¿Es fundamental con los puntos conseguidos en la anterior fecha, en esta otra vez de visita? Sí, todos los partidos son fundamentales. Si bien arrancamos con el pie derecho de dos victorias, todavía quedan varios partidos. Va a ser muy importante ganar el jueves y bueno, sabemos que enfrente tenemos un rival muy difícil, donde se hace fuerte el local, pero tenemos que estar preparados más allá de eso y tratar de sacar un buen resultado. ¿Cuáles son los recados, el estilo de juego que van a plantear que se hace en la fase? No, seguramente ellos del minuto cero van a querer salir a atacar, a querer ganar el partido, por la necesidad de puntos, por la localía. Nosotros tenemos que estar tranquilos, sabiendo que tenemos que jugar como venimos haciendo, tratar de ser protagonistas, quitarle el balón, tratar de las ocasiones que tenemos convertir y bueno, esperemos que salga muy bien. ¿Qué hombre importante tiene Bolívar para tomar en cuenta en esta copa? La mayoría, creo que ningún equipo tiene un jugador solo donde te ganan los partidos, sino que los once son importantes, tenemos que estar muy atentos a todo, a las pelotas detenidas, a ocupar bien los espacios y bueno, y así sacar un buen resultado. ¿Se encuentra usted confiado quizás por la jerarquía que ustedes tienen contra este juego? Sí, siempre estamos confiados, más allá del rival, estamos confiados, sabemos a qué jugamos, tenemos nuestro estilo, lo estamos demostrando en el campeonato local, como en la Copa Libertadores. Dije antes que arrancamos con el pie derecho y tenemos que seguir así, no relajarnos por las victorias que obtuvimos y bueno, seguir para adelante.